De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Existe en esa región un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación, oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Que no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sébastia